¿Cómo te va, Iván? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Tranquilo. ¿Cómo fue esos días después de jugar contra un grande, contra Boca Juniors? La afición los respaldó en el estadio de Maturín, más de 20.000 personas, Colocho. Háblanos de ese proceso tuyo jugando de lateral por izquierda. Me llamaba mucho la atención esa línea de cuatro. ¿Cómo fue ese partido, Iván? Sí, bueno, nos preparamos en la semana ya que como nuestro lateral izquierdo, que es el capitán del equipo, se había lesionado con la selección, el profe habló conmigo en la semana que necesitaba de mí por ese lado. Y bueno, creo que lo pudimos hacer. Lastimosamente no pudimos sacar el resultado que queríamos, que era la victoria que era en casa y queremos sacar los mayores puntos en casa para poder pasar a la siguiente fase. Alvaro. Sí, la buena tarde, Iván. Un abrazo, el Colocho. Iván, te iba a preguntar del partido contra la Argentina porque hay muchas anécdotas de ese partido. Ese partido yo creo que quedará en la historia del fútbol panameño. Ustedes o a ti en lo personal, primero me dicen de tu parte y después colectivamente hablando con los compañeros. ¿Se les pasó por la mente ante el partido, este partido, esta personalidad, el resultado, el atrevimiento de tu parte, las atajadas de guerra, el orden? Todo el mundo en Panamá hablaba de goleada y no es por menospreciarlo a ustedes, sino de que estamos hablando de que es la selección campeona del mundo con Messi. O sea, ¿se les pasó por la mente este resultado enorme para el fútbol panameño? Claro, para nosotros fue una gran motivación de que de repente en su momento la gente decía, ustedes mismos no nos tenían tanta fe. Pero la verdad, hablando por mis compañeros, sé que cada uno de ellos sabía que era una gran oportunidad si queremos estar en la selección por mucho tiempo. Sabíamos que era un partido que nos iba a ayudar para, de repente los que están en el país y también los que estamos fuera del país, conseguir mejores contratos. Y bueno, la verdad que para mí fue una gran motivación. La verdad que me siento bien, yo me sentía preparado para ese tipo de escenario. Y yo solamente, claro, esperando siempre la oportunidad y en su debido momento. Y en ese momento me llegó y creo que lo supo aprovechar, pero bueno, toca seguir. Ya, créanme que ya pasé la página de Argentina y ahorita estoy enfocado en lo que es la Copa Libertad. Iván, es de una repregunta nada más, Iván. ¿Qué se sintió tú como futbolista enfrentar al que quizás para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol? O sea, enfrentaste a Messi. No, y le firmó la camiseta también. O sea, de verdad, de verdad que sacan para más, es algo enorme para futbolista. ¿De dónde sacó el piloto también? Claro, fue un sueño, la verdad. Fue algo, un sueño hecho realidad para mí y para todos mis compañeros. Porque fue algo que no es lo mismo verlo en la televisión que estar ahí y jugar contra él. Y lo mejor es hacer un buen partido, no competir. Porque al final la admiración puede estar, pero siento que le estábamos haciendo un buen partido. Se veía que lo intentaba y nosotros por ahí estábamos bien ordenados. Y creo que esa fue la mejor manera de enfrentar a Messi, la verdad. Sí, Colocho, saludo a la distancia. Amigo, amigo, por acá sí podemos decir que somos amigos. Colocho, para preguntarte, sobre todo en el partido de Copa Libertadores, el día anterior sí me decías no voy a jugar de lateral izquierdo. Hemos conversado esto ya por el tema de lateral derecho, que es una posición que está bastante peleada en la selección de Panamá. ¿Cómo te sentiste jugando de lateral izquierdo? Y si al momento que el técnico ya decía que no podía contar con el titular en esa posición, tú fuiste el que se mostró con la disponibilidad. Dijiste, profe, yo puedo hacerlo. El mismo técnico te dijo, necesito a un lateral izquierdo. Anderson, vas tú. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te dijeron que ibas a jugar, pero por el otro lateral? Claro, no. La verdad que en el equipo soy bien... O sea, jugué varias distintas posiciones. La verdad, el profe me tiene confiando porque sabe que de repente conmigo, desde que estoy en Panamá, me acostumbraron en Tauro a jugar diferentes posiciones. Este fin de semana jugué volante 5 y extremo, imagínate. O sea, que el profe me gusta en varias distintas posiciones. En el momento depende del partido, de cómo vaya. Y me sentí bien porque la verdad que... Por eso te digo, estoy acostumbrado desde las divisiones menores del Tauro de que me acostumbraron a jugar distintas posiciones. El Tauro jugué a estar central. ¿Y en cuál te sientes más cómodo, Colocho? ¿Ah? ¿En cuál te sientes más cómodo? Ah, en el lateral derecho. En mi posición que me siento cómodo. En mi posición. Bien. Está con nosotros, Colocho, el Cacho Vargas. No sé si te notó gol, me imagino que sí. Te metió gol, sí. Te metió gol. No, 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 no. ¿Dónde te metió gol? Yo voy a encontrar a alguien. Te metió gol. Viendo realmente, Colocho, he visto la evolución de él. Y déjame decirte que yo fui uno de los pocos que creía en el trabajo que iban a hacer en Argentina. Yo siempre utilicé jugadores alternos y jugadores que podrían... Algunos acá le ponen letra a los niveles. Yo, 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 yo. No tengo miedo. Pero pregunto al invitado. No sé de autobongo. Y después quieren estar en la foto, ¿no? Lo que sí, Colocho, hoy en la actualidad se usa mucho la polivalencia. Tú lo estás demostrando. Tocaste la puerta. Tocaste la puerta de la absoluta. Para mí lo hiciste de gran manera. Demostraste calidad. Demostraste que estando en el extranjero estás agarrando un gran nivel competitivo. Que para mí tiene que estar ya siendo llamado a la absoluta para lo que, para lo que se viene. Dentro del engranaje de tu equipo, de tu equipo donde estás jugando. Tú muy bien has dicho que el profe te tiene en varias posiciones. Me explico. En la selección nacional, ese mismo rol, ¿crees tú que lo puedes, lo puedes hacer si el Mr. Thomas Crittance lo necesita para X o Y compromiso? Claro, yo siempre tengo la disposición de jugar, de jugar, claro, ¿no? Pero creo que eso depende del técnico, la verdad, de lo que me pida, de lo que me pida hacer. Claro, todos sabemos que a nivel de selección es mucho más la exigencia. ¿Me entiendes? No es lo mismo a nivel de clubes que al final. Es una alta intensidad, pero pienso que en selección siempre se minimizan mucho los errores. Después, y de repente, pero para mí yo soy un jugador que me caracterizo por donde me coloquen, dar lo mejor de mí. Iván, dos en una, como dura el hueso. ¿Qué te dice Messi en esa anécdota cuando te firma la camiseta? Si compartes palabras con el argentino, que nos comentes cuando pinta el árbitro. Ya que huele, ¿no? No sé, si le quieres preguntar tú tu tema. ¿Qué compartiste con Argentina, con Messi en ese partido contra Argentina? Y la otra ligada que me compares, nivel primera división de Venezuela, primera división de Panamá. Bueno, primero con lo de Messi, es un tipo que es como de muy pocas expresiones. No es que de repente, te miento si te digo que me puse a conversar largas cosas con él. Solamente fue felicitándolo y él más bien diciéndonos que muchas gracias, que habíamos tenido, estábamos dando un buen partido y que nada. Y yo le había dicho que ahí, como le decía a mi madre, que yo no le iba a pedir la camiseta, ¿no? Porque de repente yo sé que mucha gente le estará pidiendo la camiseta a él. Solamente consultora, pues para mí era todo, la verdad. Y ya solamente eso fueron como las palabras exactas que yo pude compartir con él. Y la otra, el nivel primera división de Venezuela, porque quizás acá muchos decimos, ¿por qué hay tantos panameños en el fútbol venezolano que me compares LPF con primera división del fútbol hirotinto? No, al final yo escucho siempre eso. Escuché en estos días la candela como... Duro estaba hablando como algo de oferta que tenía creo que un compañero y sale una periodista y dice que arrópate con Venezuela. Cuando dicen esa frase, si tú me dices si todos los jugadores que vienen acá a Venezuela triunfan, y no digo que les va bien, pero no digo que el torneo es fácil y demás, a mí me... no sé, no hay que darse a llevar, porque la verdad el tema es otro por el cual hay muchos panameños, pero el nivel es alto igual. Claro, a nivel de Sudamérica no es el mejor, pero estamos en Sudamérica, estamos compitiendo en libertadores, semana tras semana se juega en estadios con mejor infraestructura, estadios con grama natural, muy buen nivel, ¿me entiendes? Entonces, la gente de repente a veces está engañada por temas de... de... de porque Venezuela pasó por un problema, pero créanme que ya Venezuela no es lo mismo que en su momento pasó, que yo no estaba aquí, ¿no? Sí, claro, y ojalá tuviéramos los estadios, por lo menos el más malo de Venezuela es mejor que los estadios que tenemos acá. Pero el estadio de Maturín tiene 51 mil personas. Ese comentario para contexto fue porque yo dije que Ronaldo Córdoba tenía ofertas en Colombia y en... ¿creo que fue el que fue? Que lo dijiste en Colombia, Ecuador y Venezuela y arrópate con Venezuela porque tú sabes que Venezuela siempre ha sido una buena vitrina para los panameños. Es más, mi pregunta iba ligada con eso porque tú sabes que tú me recuerdas mucho a los comienzos de Luis Ovalle, Luis Ovalle lateral izquierdo, tú lateral derecho, Luis Ovalle un jugador histórico en el fútbol en el equipo de Zamora, al igual que lo fue Ricardo Clar, al igual que lo es el máximo goleador que es Gaby Torres y al yo verte jugar ante la Argentina, que no jugó a media máquina porque la Argentina quería golear en su casa, quería pasarle por encima a Panamá y el partido que te tiraste por izquierda, que no es tu lateral, ante Boca, que también habla bien del fútbol venezolano, habla bien del fútbol venezolano, ese partido bastante parejo, buen partido de Cumi, buen partido tuyo, buen partido también de Arroyo y te digo algo, ¿te ha llegado alguna oferta? Porque te soy honesto, o sea, yo soy representante a gente con el partido que te tiraste ante la Argentina, ya te estuviera llamando, otra oferta aparte de Monaga. No, pues igual como sabe duro, por el momento ahorita mismo todo está cerrado, te miento si te digo, mira, tengo esto arreglado y lo otro, porque al final ahorita mismo todo está cerrado y si hay algún acercamiento no me lo han dicho porque al final me tienen concentrado en lo que es la libertad ahora, ¿me entiendes? Sí, Arnulfo. ¿Dónde te gustaría jugar? En caso tal salgas de Monagas, ¿qué liga te gustaría jugar? ¿Qué liga te llama la atención? ¿Sería un sueño para Colocho jugar? Bueno, no, no tengo ningún tipo de contacto con el profe, por el momento ningún contacto hemos tenido y bueno, yo sí tengo grandes aspiraciones, tengo grandes aspiraciones a jugar en la Noralía aquí en Sudamérica, Europa, pero creo que voy paso a paso, la verdad, creo que he madurado muchísimo desde que del año y casi medio que tengo fuera del país, del cual me ha ayudado a crecer muchísimo, he vivido muchas experiencias que me han ayudado mucho a mí mentalmente para seguir creciendo como jugador y pienso de que yo estoy viviendo las etapas paso a paso y espero seguir creciendo como persona y como jugador para poder el siguiente paso afrontarlo de la mejor manera y poder consolidarme paso a paso, poco a poco. Iván, rapidito, ¿cómo es Maturín? ¿Cómo te trata el público? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la misma infraestructura del club? ¿Económicamente, en estadio, licenciamiento, todo, ¿cómo lo ves en comparación acá a Panamá? Bueno, es un club que los últimos años ya se ha vuelto como, saben, acá los clubes más conocidos eran Caracas y Táchiras pero los últimos años Monaga se ha convertido en un equipo del cual tiene su respeto ya muchos quieren estar acá, ya se ha vuelto como uno de los más competitivos de repente siempre está metido en las finales, siempre está metido en y con el tema económicamente siempre están al día que es algo que la verdad que es el problema mucho acá de repente hay muchos equipos que no están al día económicamente y bueno, es un equipo que lo está haciendo bien tiene su estadio que, como dijo, dijeron hace poco que caben 51 personas ahorita con Boca fueron 40.000 y es algo que la verdad que el pueblo está bien, el pueblo está contento porque la verdad estamos haciendo las cosas bien ahí tenemos dos fines de semana que no hemos podido ganar le debemos a la afición como es de no esa victoria ya que, bueno, han sucedido cosas que toca cambiar mucho el equipo variar jugadores por el tema de libertadores pero bueno, no hay excusa al final nosotros nos pagan para esto y debemos sacar mejores resultados Sí, Colocho, ya despedirte que hay que hacer la pausa y agradecerte este tiempo Capitán de Monadas contra Boca tenía 20 años me parece Romero, jugadorazo Colocho, el 8, Colocho, el equipo joven también No, y lo de Cuti que se me pasó decir, lo de Cuti fue monumental también los cuatro panameños que están dejando bien a Panamá en el fútbol de Venezuela Colocho, antes de despedir para aclarar un tema ¿Rookie es amigo tuyo? ¿Son amigos? ¿Conocidos? ¿Cómo es tu relación con José Ángel? No, tú sabes bien que yo no soy una persona rencorosa pero Rookie sabe cuando estaba en mi inicio en Tauro, cuando iba subiendo que venía de la reserva Rookie, me va a hacer la pasada, sacándome en el primer fiel no sé la verdad que tenía contra mí Era otro tiempo, Colocho, y eso te sirvió te sirvió Colocho, mandarle saludos a tu gente, gracias por atenderlo me decía que tenía muchas entrevistas a esta hora y prefirió el desmarque mandarle saludos a la gente del desmarque por coste FC te le meto radio Colocho, y seguramente vas a estar, o por qué no en la consideración del míster pensando en Copa Oro en el Final Four también que se ve en la mitad de año y sí que prefieres también, Colocho Saludos a la gente del desmarque y a Samuel Anthony también Saludos al desmarque y a todos los que sintonían el desmarque espero que estén pendientes siempre al programa y saludos Un abrazo Iván Anderson, hasta Venezuela, lindo abrigo también hacemos la pausa, esto fue Iván Anderson, regresamos